Esta joven camina tranquilamente con su mochila en brazo, hasta que de pronto es interceptada por una mototaxi, de la cual baja este sujeto, que se abalanza directamente a la joven. La víctima se resiste y el delincuente la jalonea con total violencia. La golpea contra la mototaxi y así continúa forcejeando con ella. Hasta que finalmente la lanza contra el desmonte, salta y se da a la fuga en el vehículo. Mientras esta mujer, indefensa, termina de rodillas en la pista, viendo cómo se llevan sus pertenencias. Eso ha pasado también en nuestra cuadra, hasta han querido secuestrar a la chica, y por gritos de los vecinos que la han soltado, ¿no? Y es acá nomás, dos, tres cuadras del parque. ¿Es una mototaxi? Mototaxi. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo y fue registrado minutos antes de las seis de la tarde. Observe el detalle. La mototaxi no posee placa en la parte posterior y mucho menos en la parte superior, lo que haría presumir que se trataría de una mototaxi informal, esas que operan con total impunidad en las calles y avenidas de Villa María del Triunfo y de otros distritos de Lima. Pero a raíz de este video consultamos a los ciudadanos y sobre todo a las mujeres para conocer cómo se sienten ellas caminando en las calles y avenidas de la ciudad. No, no tienen compasión hasta una mujer. Son malos, son, este, ¿cómo te puedo decir? No sé, no tendrán una hermana, una mamá. Sí, joven, joven, cuántas veces caen al pavimento así que las tiran, los ladrones no les importa nada, las arrojan con fuerza. Atrás quedaron esas semanas donde las calles en Lima lucían seguras, como en los primeros días de cuarentena, cuando había gran presencia policial y hasta militar. Sí, de acá de Villa María Santa Rosa, también, este, Nueva Esperanza, sí, por la zona de más adentro, por ahí bastante inseguridad. El año pasado a mi hija en la puerta de la casa le han quitado el teléfono, o sea, le agarraron como si fueran unos, este, dos personas vinieron como si fueran amigos, le abrazaron, le arrancharon por el teléfono. Quisiéramos que por favor vengan a Villa María y le tomen atención. Si usted reconoce a este sujeto, a la mototaxi o tiene información que podría servir para dar con este delincuente, dé aviso a la policía.